¿Qué onda chavos? Les habla Miguel de Sonido El Picudo Hoy les tengo un video de un equipo de sonido completo en venta Como ven, ahí lo estamos bajando, lo vamos a instalar para que ustedes lo vean, lo conozcan, lo escuchen Todo al 100, antes de eso quiero mandarle unos saludos para el amigo Emiliano Corral Que toca teclado hasta Huatabampo, Sonora, México También para Jerry Patiño hasta Nuevo Laredo Y para el DJ Ibis hasta Burlington, Washington Ok, vamos a instalar Y bueno chavos, pues ya estamos terminando de hacer la instalación Estas son las bocinas Servin Vegas, los medios, no son lineales pero este chavo les hizo unos cerrajes para hacerlos lineal, para ponerlos así atravesados Y pues él a su manera, nada profesional, si se fijan pues los hizo No dañó la caja, ahí les estoy enseñando ese detallito para que el que vaya a comprar este equipo pues vea Todo bien detallado porque a mí me gusta enseñar ahora sí que lo malo de un equipo para que pues lo vean Esa es la única bocina que está pues un poquito dañada en la parte de enfrente Una pintadita y al 100 Lo que me gustó de este herraje que hizo el chavo que no dañó las bocinas para nada No les hizo aberturas o hoyos Nada de eso es la CBA28 Servin Vega Si se fijan ahí por la parte de atrás pues tiene el amplificador Yo hice los seteos para que se escucharan un poquito mejor, aguantaran más la carrilla en las frecuencias medias y agudas Porque este chavo las traía para que bajaran un poquito Y pues como él traía el bajo, oh hablando miren ahí está el poste para ponerlas de lado Por eso les digo no son lineales, las pueden poner en postes No más que este chavo pues tiene la estructura y dijo bueno ya tengo la estructura, ahí las meto Esos son los medios, son cuatro medios Y aquí estamos mirando el bajo Chequen el bajo pues tiene sus dos entradas Puede trabajar desde 65, 85, 30 Hz O sea trae su crossover Trae todo al 100, es un Servin Vega El CBA121 Es de 21 pulgadas Este bajo y suena sabroso Yo no los había escuchado, o sea nunca los había escuchado ninguna vez Más bien me tocó escuchar uno solo Le subimos en este video, más delantito van a escuchar ustedes una pequeña prueba Saben que no les puedo subir mucho por el vecino Y pues trato de respetarlo y no molestarlo tanto Ahí se lo estoy enseñando bien detalladito para que ustedes vean de cerquitas Otra cosa que este cajón tiene tres hoyos para meter o tres aberturas Son tres bases para poner postes En sí esos dos medios los puedes montar arriba de este bajo con unos postes Y te quedarían perfectos Inclusive tiene hasta para tres Ahí está por la parte de enfrente el bajo Si se fijan pues se mira Pues un poquito sucio Solamente es cuestión de darle una limpiadita Empolvado nada más Pero ahí les acerco la cámara hasta la parte de abajo Para que tengan una idea como está Y pues a mí se me hace bien cuidado este equipo En sí el chavo no lo utilizó mucho Pero vean este Serving Vega Y yo pensé que no iba a bajear profundo Porque la caja no está muy profunda O sea, ahorita les voy a enseñar una toma De ladito para que ustedes chequen la caja Vean, no está tan profunda la caja Pero aún así Sí Reproduce frecuencias subsónicas Aquí vámonos del otro lado Si se fijan todos Y les quito los stickers de las esquinas A las bocinas, a los medios Todas los tienen Entonces pues se miran Se miran todavía nuevas Excepto la de la derecha Ya se la quito a la derecha de arriba Ese equipo está a la venta chavos Ahí están los bajotes 21 pulgadas Y créanme que con este par de bajos Le das batería a esos medios Yo pensé que iba a ser poco bajo Porque estábamos pues obviamente El aire libre probando Pero no, la verdad que no tuvimos que hacer Nada de bajarles a los medios Que porque estuviera muy fuerte el medio En la ganancia Nada, o sea, el bajo lo pusimos a todo volumen Los medios también a todo volumen Y es donde les digo que yo pensé Que los medios iban a estar más chillones O más fuertes Pero no, se escuchaban perfectos Estos tienen la salida de aire por atrás Le estaba diciendo ya a mi amigo Si se fijan Esa es la salida de aire De estas bocinas De estos mediecitos de 8 pulgadas Una de las bocinas 8 Trae el agudo o el tweeter En la parte del medio Viene siendo una coaxial Y pues ahora nos vamos a pasar Esa es la trailer que también está vendiendo Más delantito Les vamos a dar más detalles de esa trailer Ahora nos vamos a pasar Pues enseñarles lo que viene siendo La iluminación Tiene dos lásers como estos La verdad no sé que potencia sean Pero son dos lásers Son cuatro cabezas móviles Y luego tiene estas lucecitas De efecto También tiene dos de esas De las de arriba Y pues obviamente las estructuras Dos estructuras de 8 pies Las cuatro luces cabezas móviles Son las que tiene la venta Son dos modelos diferentes Es esta pequeñita Y es pues la 7R Esta creo que es de 75 watts de potencia La lámpara Y la 7R pues obviamente son 230 watts Lo que trae esa lámpara de la 7R Que viene siendo esta Es la marca Racha Y pues son dos luces de esas Esto también va en la venta Son unos audífonos nuevecitos Yo los acababa de abrir en ese momento Son unos Pioneer Y pues van con este controlador Newmark Con todo y case Con todo y caja Para transportarlo Obviamente Este Newmark Te acepta USBs Te acepta CDs todavía Y pues obviamente Un controlador Ahí están las entradas Del CD Ahorita les voy a enseñar El modelo de este Newmark Pero ahí se lo estoy mostrando Detalladamente Por la parte De donde se le meten Los CDs Y pues está en excelentes condiciones El chavo como les digo No lo utilizó mucho Si acaso Dice que algunas cuantas tocadas Está un poquillo empolvado Pero es cuestión de darle una limpiadita Ahí está Es el Mix Deck Quad De la marca Newmark Y todo le funciona Al 100 Como les digo Tiene para sus USBs Y pues obviamente Para ponerles su programa En la computadora Y jalar al 100 También este micrófono Está nuevecito Este si No lo ha utilizado Para nada Es el PG58 Marca Chur Ahí están viendo El recibidor También va incluido En la venta De este equipo de sonido Tiene dos máquinas De humo Ahí estábamos viendo Una Hazer En la parte de abajo Esa es la case Para las cabezas móviles grandes Tiene cuatro luces De esas Para iluminar Para enfrente O para iluminar La estructura Ahí les enseño La estructura De la marca Global Trust Y los tripies También de la Global Trust Los tripies Pues son los medianos No son los meros Heavy Duty Pero también Les quería mostrar Detalladamente Esos tripies Patas de gallina O elevadores Para que vean Que también van En la venta Y están Pues trabajando Al 100 Ahora les muestro Pues este controlador O switch Para la iluminación Es el que está usando En estos momentos No estaba utilizando Ningún DMX También las extensiones Todo este cableado Va incluido en la venta Algunos cables Son de Pues de la Home Depot Como estos de colores Pero él se fabricó Unos negros Dejen se los voy a enseñar Este negro Que donde estamos agarrando Toda la electricidad Para el sonido Él se lo fabricó Y creo que trae Como tres De estos Que le dije La neta Estos son una chulada Me encantaron Esas extensiones No están muy largas Creo que son como De 20 pies Pero la neta Esas en internet De 20 pies Te vienen saliendo Como en 100 dólares Ok vamos a subir el equipo No mucho nada más Para darle una probadita Para que vean ustedes Que están funcionando Los tripies ¿Qué onda chavos? Les habla Miguel De Sonido El Picudo Aquí estoy con mi compa El que les había dicho Que va a vender su equipo Sonido ¿Cómo te llamas otra vez carnal? Raimundo Ramírez Raimundo Ramírez Cabos pues aquí está El equipo de sonido Que está vendiendo Mi compa DJ Rey Así te llamabas Dices que lo tenías guardado Allí nomás en la casa Más bien en la trail Sí aquí en la trail Hablando de la trail También va en el paquete Por si el que va a ocupar Este equipo No tiene como transportarlo Pues aquí está la trailita Ahorita les voy a Poner unas imágenes Detalladas de 360 grados Y de adentro Básicamente la trail También estaba nueva Estaba nueva Lo compré junto Primero la trail Y luego comprando el equipo O sea Vienen juntitos De la mano Simón Este Me estás comentando Que más o menos Pagaste entre 10 A 12 mil varos Por este equipo ¿No? Sí Más o menos fue eso En el 2015 2015 2015 Fue esa inversión Que hice Como Total de todo el equipo Eso fue como Alrededor de los 11 12 mil varos Y lo vendes Porque definitivamente Ya Este No te vas a dedicar A lo del sonido No ya no ¿Cuánto tiempo anduviste De DJ? Pues del 2015 Hasta el 19 Hasta el Hasta el 19 ¿Como 4 o 5 años? Por ahí Más o menos Y eras troquero ¿Verdad? Sí También aparte Bueno chavos Pues aquí está El equipo de sonido Ahorita Se los voy a probar Porque como le comenté A él Cuando me traen Un equipo de sonido Para vender Quiero enseñarles Todos los pormenores Del equipo Y todo lo que Obviamente Todo lo positivo Lo positivo Que todo este equipo Es amplificado No tiene mucho uso Es otra cosa Muy positiva Todo está en buenas condiciones Excepto Me estaba diciendo Que una de estas luces Estaba fallando En ocasiones Pero ahorita están trabajando No todo el tiempo O sea Sería nada más cosa De checar De tallar bien Exactamente De ahí en fuera Todo está jalando bien Como ven Tenemos todas las luces Prendidas Los láseres Están prendidos Las luces de arriba Están prendidas Las bocinas Ahorita las van a escuchar Ya que nos quitamos Los micrófonos Para que oigan Cada bocina Que está trabajando bien Ya les pasé Las imágenes De atrás De enfrente Todo detallado Están un poquito empolvadas Porque las tenías guardadas Obviamente Sí Pero usted es Alguien que agarre Este equipo Le puede dar una limpiada Y a jalar Me estaba fijando Que les hiciste Los brackets O esos Herrajes A los medios Esos tú los hiciste Sí Pero yo te estaba comentando Que traen Su Este Hoyito Para ponerlos Arriba de los bajos Inclusive puedes poner Los dos Arriba de los bajos Porque estos bajos Tienen tres hoyitos Si te fijas Y yo no había mirado Ningún bajo Que tuviera tres hoyos Pues en este modelo Cuando los compré Así estaban saliendo Porque era práctico Puede ser práctico Uno para su casa O el evento chiquito Está muy Y te digo que allí Puedes poner tres bocinas O puedes poner luces O lo que tú quieras En esa Ok Entonces Todo lo que ven aquí Va en el paquete Ahorita les vamos a dar El precio de todo esto Lo que ustedes ven aquí Incluyendo la mixer Incluyendo O sea todo Con tu y cables Todo lo que está conectado Todo esto Va incluido Inclusive Ahí están unas cosas Estras todavía Unos cablecitos Unos pines Poquillas cosas Que le puedan servir Está esta máquina de humo De 1200 watts Es de la marca que Dice este compa Que se le tapó La boquita La boquilla Ajá Pero si Si este Prende Si Si prende Va a ser cuestión De que la arreglen esta Si Y esta básicamente Está nuevecita Está nueva Es una Chauvet Huracán Haze Este no es de humo Este es Hazer Y por eso Te decía que El humo de esta Se mira más finito Si Más tranquilo Y esta lo avienta Pues es de humo Lo avienta presión Y esta Pues aquí estamos viendo Tu pagaste 330 dólares por ella Simplemente por esta máquina Entonces Eso también va en el En el equipo O sea todo lo que ustedes Miran en el video En estos momentos Va en el paquete Y la idea es de que Ustedes compren todo El precio por la trailer Sola es de 3500 Y el precio por el Todo el equipo de sonido Solo Es 5500 5500 por todo El equipo Que está acá Ya si las juntan Las dos Serían 8500 8500 por la trailer Y todo el sonido Todo el sonido ¿Correcto? ¿Estamos bien? Sí Ok Entonces ahí están los precios 3500 trailer sola 5500 El equipo de sonido Solo Pero si se llevan Las dos cosas Son 8500 O sea se ahorran Una lana Sí 8500 Ok pues básicamente Es todo Ahí está Les vamos a dar Una prueba de sonido Carnal ¿Alguna otra cosa Que quieras agregar Que no sepamos? Pues ya es todo De mi parte En cuestión Ya pues aquí Miguelón se encarga De todo lo demás Con él se puedan Contactar Contactar Y pues Para hacer la venta De volada Él es el efectivo En esta venta En esta cuestión Y pues ojalá Alguien esté interesado Sí Lo podemos probar Calar y todo De momento No pues ahorita Ahorita Este video Es para que ustedes Lo escuchen Y que vean Que todo está trabajando Al 100 Por eso se hizo el video Sí Ya está Entonces así quedamos Chido Gracias Nos vemos DJ Rey Se deshace de su equipo Ya se retira Muchas gracias a todos Ok chavos Aquí estoy adentro De la trailer Chequen Para que vean ¿Qué tamaño es? Ahí tiene 4 de ancho 4 Por 4 por 10 Y de altos Que son como 6 pies ¿No? No son 6 ¿No? Sí Sí 6 pies de alto Sí Aquí está la trailer Chavos Nada más para que se den Una idea De cómo está de grande Ese equipo Aquí cabe Como si nada Y te sobra mucho espacio Todavía para arriba Y puede 3 mil libras El eje de esta trailer Ahorita se los voy a enseñar Aquí por dentro Para que la vean Ahí se mira Pues nuevecita Adentro la pintura De los barrotes Bien No se mira nada De traqueteada Que se miren Maderas Quebradas Ni nada de eso O sea Todo al 100 El piso es el único Que se mira Pues un poquito allí Una manchilla allí De algún chicle O algo ¿No? O pintura Pero básicamente Se miran Y luego también Tienen la puertita Por un lado Para que entren Por un lado Y ahí se ve La trailer Si quieres Cierrele de este lado Nomás para Para que vean Cómo se mira La trailer En su totalidad Vean Ahí está Las llantas Están en buenas condiciones También Les voy a hacer Una Un acercamiento A las llantas Si no Si Ya para que quieres Tú los candados Si ya no tienes trailer Imagínate Son dos candados De los buenos De esos no los abre cualquiera Ahí está Acá está la parte Donde se pega Con la camioneta Todo Esto le jala Todo al cien Sus cadenas Sus cables Todo jala Ok Entonces ahí está La trailer Y el sonido Listos para empezar A aventar Tocada Chavos Ok Entonces chequen Este es la El controlador Newmark Tiene para CDs Les quiero enseñar Este detalle Y le funciona Los dos decks Les funciona Ahí está Están las de Chalino Sánchez Vamos a meterlo Pero ahorita voy a tocar Una capirotada De Este De mi computadora Con un auxiliar Trae también Como ya miraron ustedes Para la USB Y todo está funcionando Al cien Ah y pues Obviamente Sus audífonos Nuevecitos Nuevos El micrófono Nuevo O sea Todo está al cien Ok Entonces Vamos a hacer la prueba De sonido Para que ustedes vean Que los medios Están funcionando bien Y las luces Van a estar funcionando En modo de sonido Entonces Obviamente Aquí con el día No se va a mirar El rayo Pero si van a alcanzar Ustedes a ver Que está prendida La lámpara Que está proyectando Ok Despacito Les voy a enseñar Que se está oyendo todo Y luego le voy a dar Una llamarada Fuertecita A cada Cada casa Ahí está Como a un 5% Lo siento Ahorita le voy a subir nomás a este lado para que se muevan las luces y aquel lado lo voy a apagar. Ahorita le voy a subir nomás a este lado para que se mueva. Ahorita le voy a subir nomás a este lado para que se mueva. Ahorita le voy a subir nomás a este lado para que se mueva. En la parte de arriba y también las llantas suenan bastante. Le voy a subir agresivo y ustedes van a oír las llantas vibrar, pero ojalá que alcancen a percibir un poquito de frecuencias bajas. Y por último quiero saludar a Sonido Junior Latino USA hasta Bronx Nueva York. Un saludo a mi compadre siempre mirando los videos de Sonido El Picudo. También para Roger Mejía hasta Venezuela. Y no se les olvide que sigo enviando las USBs de 8800 temas a todo Estados Unidos y también para México por email. Y también para aquí para Estados Unidos si alguien me las pide por correo electrónico se las puedo mandar. Esas les llegan de inmediato a excepción por correo. Pues si les tardan algunos días dependiendo el estado de donde vivas. Ok, pues ahí está el equipo Sonido Chavo. Nos vemos en el próximo episodio. Ojalá y se venda pronto este equipo. Este Chavo pues ahí lo tiene parado. Y pues está a la venta. Ya les dimos el precio. 8500 todo el equipo con todo y trailer. O separado el puro sonido. 5500 la pura trailer 3500.